Hola a todos los maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido a nuestro canal. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Kan Yaman habló con la revista Hola, la fuerza de nuestro vínculo con Demet nunca ha disminuido. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. El guapo actor turco Kan Yaman habló con la revista española Hola en su última entrevista y hizo sinceras declaraciones sobre su vida y su amor. Al expresar sus sentimientos especialmente por su expareja Demet Özdemir, Yaman creó un gran impacto en el mundo de las revistas. Aquí están los detalles. El popular actor turco Kan Yaman hizo una declaración inesperada en su entrevista con la revista Hola y expresó sus sentimientos por su expareja Demet Özdemir. Esta confesión fue una gran sorpresa en el mundo de las revistas. Las sinceras palabras de Kan Yaman en su entrevista con la revista Hola afectaron profundamente a la audiencia. La abierta expresión de sus sentimientos por Demet Özdemir por parte del famoso actor conmovió a sus fans. La charla de Kan Yaman sobre su amor con Demet Özdemir en la entrevista hizo llorar a la audiencia. Los recuerdos inolvidables y los vínculos emocionales del célebre actor despertaron un gran interés en el mundo de las revistas. La emotiva expresión de Kan Yaman en su entrevista con la revista Hola impresionó a la audiencia. Las sinceras palabras del famoso actor sobre su amor por Demet Özdemir despertaron gran interés. La emotiva confesión de Kan Yaman en su entrevista con la revista Hola conmovió profundamente a la audiencia. La abierta expresión del famoso actor sobre sus sentimientos por Demet Özdemir causó una gran repercusión en el mundo de las revistas. Las sinceras declaraciones de Kan Yaman sobre sus recuerdos con Demet Özdemir en su entrevista con la revista Hola conmovieron a la audiencia. El flashback del famoso actor sobre el pasado y su antiguo amor llamó mucho la atención. La entrevista de Kan Yaman con la revista Hola, donde habló sobre los emotivos recuerdos que tuvo con Demet Özdemir, conmovió a la audiencia. La emotiva confesión de Kan Yaman en su entrevista con la revista Hola conmovió profundamente a la audiencia. La abierta expresión del famoso actor sobre sus sentimientos por Demet Özdemir causó una gran repercusión en el mundo de las revistas. La emotiva confesión de Kan Yaman en su entrevista con la revista Hola hizo llorar a los espectadores. La expresión abierta del famoso actor de sus sentimientos por Demet Özdemir creó un gran impacto emocional. Las emotivas confesiones de Kan Yaman a la revista Hola afectaron profundamente a la audiencia. Las sinceras palabras del famoso actor sobre los momentos que pasó con Demet Özdemir llamaron mucho la atención. La entrevista de Kan Yaman con la revista Hola, donde habló sobre los emotivos recuerdos que tuvo con Demet Özdemir, conmovió a la audiencia. El flashback del famoso actor sobre el pasado y su antiguo amor llamó mucho la atención. La emotiva confesión de Kan Yaman en su entrevista con la revista Hola conmovió profundamente a la audiencia. La abierta expresión del famoso actor sobre sus sentimientos por Demet Özdemir causó una gran repercusión en el mundo de las revistas. La emotiva confesión de Kan Yaman en su entrevista con la revista Hola hizo llorar a los espectadores. La expresión abierta del famoso actor de sus sentimientos por Demet Özdemir creó un gran impacto emocional. Las emotivas confesiones de Kan Yaman a la revista Hola afectaron profundamente a la audiencia. Las sinceras palabras del famoso actor sobre los momentos que pasó con Demet Özdemir llamaron mucho la atención. La entrevista de Kan Yaman con la revista Hola, donde habló sobre los emotivos recuerdos que tuvo con Demet Özdemir, conmovió a la audiencia. El flashback del famoso actor sobre el pasado y su antiguo amor llamó mucho la atención. La emotiva confesión de Kan Yaman en su entrevista con la revista Hola conmovió profundamente a la audiencia. La abierta expresión del famoso actor sobre sus sentimientos por Demet Özdemir causó una gran repercusión en el mundo de las revistas. La emotiva confesión de Kan Yaman en su entrevista con la revista Hola hizo llorar a los espectadores. La expresión abierta del famoso actor de sus sentimientos por Demet Özdemir creó un gran impacto emocional. Las emotivas confesiones de Kan Yaman a la revista Hola afectaron profundamente a la audiencia. Las sinceras palabras del famoso actor sobre los momentos que pasó con Demet Özdemir llamaron mucho la atención. La entrevista de Kan Yaman con la revista Hola, donde habló sobre los emotivos recuerdos que tuvo con Demet Özdemir, conmovió a la audiencia. El flashback del famoso actor sobre el pasado y su antiguo amor llamó mucho la atención. La emotiva confesión de Kan Yaman en su entrevista con la revista Hola conmovió profundamente a la audiencia. La abierta expresión del famoso actor sobre sus sentimientos por Demet Özdemir causó una gran repercusión en el mundo de las revistas. La emotiva confesión de Kan Yaman en su entrevista con la revista Hola hizo llorar a los espectadores. La expresión abierta del famoso actor de sus sentimientos por Demet Özdemir creó un gran impacto emocional. Las emotivas confesiones de Kan Yaman a la revista Hola afectaron profundamente a la audiencia. Las sinceras palabras del famoso actor sobre los momentos que pasó con Demet Özdemir llamaron mucho la atención. La entrevista de Kan Yaman con la revista Hola, donde habló sobre los emotivos recuerdos que tuvo con Demet Özdemir, conmovió a la audiencia. El flashback del famoso actor sobre el pasado y su antiguo amor llamó mucho la atención. La emotiva confesión de Kan Yaman en su entrevista con la revista Hola conmovió profundamente a la audiencia. La abierta expresión del famoso actor sobre sus sentimientos por Demet Özdemir causó una gran repercusión en el mundo de las revistas. La emotiva confesión de Kan Yaman en su entrevista con la revista Hola hizo llorar a los espectadores. La expresión abierta del famoso actor de sus sentimientos por Demet Özdemir creó un gran impacto emocional. Seguiremos ayudándote a descubrir que te preguntas sobre los famosos en nuestra página. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.